hola amigos buenos días hoy vamos a compartir las lecturas relativas a la fecha de hoy 28 de diciembre en que la iglesia nos invita a reflexionar sobre la fiesta de los santos inocentes vamos a escuchar la lectura de la primera carta del apóstol sanomano este es el mensaje que hemos recibido de él y que les anunciamos y que les anunciamos a ustedes que dios es luz y que en él no hay tinieblas si decimos que estamos en comunión con él mientras caminamos en tinieblas somos unos mentirosos y no actuamos en la verdad en cambio si caminamos en la luz lo mismo que él está en la luz estamos en comunión unos con otros y la sangre de jesús el hijo de dios nos purifica de todo pecado si decimos que no tenemos pecado nos estamos engañando y nos estaremos engañando a nosotros mismos y la verdad no estará en nosotros pero si confesamos nuestros pecados el que es fiel y justo nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad si dijéramos que no hemos pecado sería como decir que él miente y sus palabras no estaría en nosotros hijitos míos les he escrito esto para que no peque pero si uno peca tenemos un defensor ante el padre jesucristo el justo él es él es la víctima por nuestros pecados y no sólo por los nuestros sino por los del mundo entero ahora vamos a escuchar el evangelio del día de hoy capítulo 2 del evangelio según san mateo la huida a egipto después de marchar los magos el ángel del señor se le apareció en sueños a jose y le dijo levántate toma al niño y a su madre y huye a egipto quédate ahí hasta que yo te avise porque herodes buscará al niño para matarlo jose se levantó aquella misma noche tomó al niño y a su madre y partió hacia egipto permaneciendo allí hasta la muerte de herodes así se cumplió lo que había anunciado el señor por boca del profeta llamé de egipto a mi hijo herodes se enojó muchísimo cuando se dio cuenta de que los magos lo habían engañado y fijándose en la fecha que ellos le habían dicho ordenó matar a todos los niños menores de dos años que había en belén y sus alrededores así se cumplió lo que había anunciado el profeta jeremías en ramá se oyeron gritos gran gritos grandes sollozos y lamentos es raquel que llora por sus hijos estos ya no están y no quieren que la contuelen palabra del señor honor y gloria a ti señor cuando celebramos los santos inocentes si se fijan se enmarcan estas dos lecturas nos enmarcan pues dos elementos importantes primero san juan hablándole a la comunidad a la comunidad por allá en los primeros al finales del primer siglo del siglo primero dejen claro una idea fundamental una verdad fundamental Dios en sí mismo es luz en él no hay oscuridad no hay mentira nos dice de esta manera que Dios para nosotros en la situación que estemos viviendo independientemente situación de pecado situación de pobreza situación de angustia situación de sufrimiento en cualquier situación que estemos viviendo Dios es esperanza la lectura obviamente nos invita san juan nos está invitando a vivir en la luz pero para vivir la luz hay un elemento fundamental practicar la verdad podemos ser pecadores sí claro que sí podemos ser imperfectos por supuesto difícil que seamos perfectos podemos cometer errores es parte de la naturaleza humana pero a Dios hay una cosa que le importa sólo hay una cosa que le importa que vayamos caminando hacia él que todos nuestros actos independientemente de nuestros errores de nuestros defectos obviamente si queremos nadie te puede salvar sin tu voluntad por supuesto pero si queremos nos enfocamos trabajamos y caminamos hacia él sin duda él nos está esperando Dios quiere acogernos quiere llevarnos hacia la luz de su amor y nos invita por supuesto para poder llegar a él no hay otro camino el único camino el único camino es reconocernos pecadores débiles imperfectos cuando hay orgullo en nosotros cuando nos creemos infalibles cuando creemos tener la verdad absoluta en nuestras manos no estaremos en la actitud ni en la disponibilidad para acercarnos con humildad a ese Dios de la vida sabemos que Dios nos recibirá lo tenemos claro en cualquier confesión sabemos que Dios está ahí por nosotros para nosotros que Dios nos espera sin duda alguna precisamente nos recibirá porque Jesús nos ha purificado él es nuestro abogado nos ha purificado con su sangre pero tendremos obviamente que caminar en la luz tendremos que hacer lo posible tendremos que ir picando piedra poquito a poquito aquí y acá como podamos en nuestra comunidad familiar con nuestra esposa con nuestros hijos como sacerdotes casados con nuestra comunidad con la gente con la que convivimos a diario y que caminemos luchando siempre siempre con una mirada muy clara en esa luz que es Dios ahora bien para poder ser signo para hacer que nuestra iglesia hoy sea signo en un mundo lleno de mentira en un mundo con pandemia en un mundo lleno de egocentrismo en un mundo donde el que tiene más saliva come más pinole como dicen por ahí en un mundo donde los valores esenciales están escondidos el valor del poder del tener del dinero del ser importante del ser renombrados del tener poder sobre los demás en este mundo así lleno de todos estos antivalores Dios nos invita a poner valores fundamentales esenciales como cuáles caminar y ser signos en esta iglesia a pesar de todo como comunidad de vida somos comunidad de vida vivimos en comunidad somos comunidad de luz o sea de alguna manera somos referentes referentes de nuestra sociedad en nuestro pueblo en nuestro ámbito en nuestro círculo familiar común referentes de luz y no importa yo creo que definitivamente es tiempo de decirlo muy claro no importa incluso si podemos diferir o pensar diferente lo importante aquí es que caminemos con la vista muy clara en torno a ser esa comunidad hacer ejemplo vivo de este evangelio en el evangelio en el evangelio lo vemos muy claro porque Herodes manda a matar a los niños ellos representan representan la posibilidad de perder el poder pero Herodes sin dudablemente en la fiesta de hoy y solo piensa en eso o sea en conservar su estatus cu nosotros nosotros como sacerdotes casados como sacerdotes como comunidades como padres de familia como jefes de una empresa como maestros en una escuela cuantas veces no también pensamos en conservar el estatus cu es decir nadie puede pensar diferente que yo todos deben pensar como yo todos deben creer incluso como yo las consecuencias las consecuencias del odio de la ambición de la ira pues está claro en el evangelio tiene miedo de perder el poder manda a matar como podemos hoy nosotros estar matando gente vendemos como consecuencia de conservar un estatus como podemos matar ideas como podemos matar esperanzas como podemos matar deseos de acercarse a dios a los demás con nuestros propios actos el martirio de hoy pues se sigue viendo ahí está ahí está cuanta gente es martirizada es perseguida por no seguir la religión oficial o cuantos de nosotros incluso como sacerdotes casados no podemos enseñar no podemos hablar en público por miedo al poder por miedo a que nuestras opciones de vida o nuestras formas de pensar puedan ser diferentes cuando somos indeseables cuando el pobre es indeseable en mi comunidad porque da mala imagen cuando el por diosero estoy atiéndolo allá afuera allá donde se ve feo aquí en el restaurante y dale ahí lo que es otro pero allá afuera escóndelo allá atrás que no se vea creo que es momento de pensar precisamente con el evangelio de hoy en la persecución como pueblo de dios hoy como pueblo de dios como comunidad como iglesia no estaríamos siendo perseguidos con el cierre de los templos con la prohibición del culto no habrá fuerzas extrañas por ahí queriendo impedir que dios sea luz que esa luz se apague no habrá intenciones por ahí ocultas incluso del maligno porque no decirlo de que todas obra buena de que toda obra que pueda darnos camino que pueda darnos esperanza se acabe pidamosle a dios pidamosle a dios hoy de manera especial que nos ayude a que nos a que de manera concreta que le podríamos pedir a dios obviamente somos imperfectos cometemos errores tenemos defectos claro claro vamos caminando ahí pero que a pesar de estos errores de todos estos defectos que como personas tenemos que nos permita primero caminar como comunidad como pueblo de dios juntos estaremos logrando la unidad segundo que al caminar como pueblo de dios como sacerdotes casados que es nuestro caso al igual que que mucha gente que sufre seamos luz que seamos camino que seamos una opción de luz y de camino que le digamos al mundo que se puede y que podemos seguir caminando con él y que podemos encontrarnos con él al encontrarnos con el hermano al tomarnos de la mano con el hermano y juntos juntos así unidos ir caminando hacia el encuentro de esa luz y por último que seamos verdad aquí no estamos mintiéndole a nadie no se trata de una doble vida no se trata de una vida oculta por abajo allá en el escondido que nadie sepa no aquí estamos somos sacerdotes somos casados tenemos esposa tenemos hijos queremos acercarnos al señor queremos caminar juntos de la mano con mi esposa con mis hijos con mis familia con mis hermanos sacerdotes todos juntos unidos caminando hacia el encuentro del padre gracias por escucharnos y que dios nos bendiga a todos bonito día te lo olvides te lo olvides de la voz